Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y me aceptaste así No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Sígueme haciendo feliz Reconozco que en tu entrega Sacrificaste tu honor Pero a cambio de esa ofrenda Te enseñé lo que es amor No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti No te sientas despreciada Te advertí que era casado Nada tienes que exigir Reconozco que en tu entrega Sacrificaste tu honor Pero a cambio de esa ofrenda Te enseñé lo que es amor No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti No te sientas despreciada Te advertí que era casado Te advertí que era casado Nada tienes que exigir No te sientas despreciada No te sientas despreciada No te sientas despreciada